Hola y bienvenidos a mi canal, este video fue grabado en stream y si quieres ser parte de esta comunidad, sígueme en mi Twitch, te dejo el enlace en la descripción. A ver, extras. Vamos a jugar la guarida de Minerva porque pues ese nunca lo he jugado. No, 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 no. Hola, 68, a ver qué dicen. El sujeto Sigma se acerca a la guarida de Minerva. No debe llegar al pensador. ¡Detonad el túnel! Chale. ¿Qué pedo? ¿Qué ha pasado? No sé qué está pasando. No mames que neta no tienes nada al empezar. Chale. ¿Es muy largo? ¿Es muy largo este DLC? Chale, Windu, te voy a reportar. ¿Neta es tan largo? ¡Oh, la virga! ¡Oh, la neta sí! ¡No sé! Nah, me estás trolleando, carnal. Por acá. No hay nadie. A ver. Por acá. No hay nadie. A ver. La doctora Tenenbaum me dice que has venido a ayudarnos a sacar al pensador de Raptor. No va a ser fácil. Pero las cosas que merecen la pena nunca lo son. Deberías poder entrar por una esclusa. Estabas mimida, Windu. ¿Qué me dices? No empieces porque te reporto. Es el DLC, pero nunca lo había jugado. Bueno, o sea, la neta no tengo ni la más mínima idea de qué tan largo es el juego. Bueno, el DLC, pues. Dice aquí el compa de Hex que como el juego. Y pues la neta no sé si sí me está trolleando un poco. O neta sí es así de largo porque... No sé. A ver, creo que por acá se puede ir a otro ladito antes de... No, no se puede. Está bueno, pues. Perdón el re por Gunris. A ver, a lo mejor por acá hay otra babosita. ¡Hola, ¿dónde estás? Te apunaron, Winry. Por acá no hay ninguna otra babosita. Creo que no. ¡Hola! Oye, ¿y esas gráficas de Play 1? La guarida de Minerva lleva un tiempo aislada del resto de Raptor, pero no de la recombinación. No bajes la guardia. La guarida está a oscuras, pero si consigues reiniciar el relé de alimentación local, podré iluminarla de nuevo desde aquí. O sea, a lo mejor porque sí se me hace así como de no manches, no creo que sea tan largo. No, no, no es el mismo Big Daddy, hermano. Aquí se llama Sigma. Señor Porter, déjeme ser el primero en felicitarlo por la fundación del computador central de Raptor. Es como el juego. Nada más. Es que ya no puedo creerla que me haya perdido de este fragmento tan importante. Que actúe como una institución pública. La suya es una empresa privada, libre de asociarse con quien exija el mercado. Con cada par de manos nuevas, la gran cadena no hace más que fortalecerse. Supongo que usted y yo tiramos de Raptor en el mismo sentido. Hola, bienvenido a la guarida de Minerva, sede de la tecnología más avanzada de Raptor. Hola, verga, ¿qué es esto? Párale, pónganse a despejar el pedo. A ver. Si probabilidad por N más 1 entre probabilidad por N. Alas, sí está intensa ahí. Va a matemática. K más 1 igual a Figma por un medio W. Por W o un medio de W. Ots. Ots. Ah, no se le cae la cabeza, chale. Uy, pero hay combustible. ¿Qué entra en la guarida de Minerva? Va. ¿El nuevo juguete de Porter? ¿Quieres pensador para él? Ah, no, no tiene la embestida. ¿Pero qué haces, amigo? La máquina me ha elegido a mí. ¿Cuál? ¿Cuál máquina? Mío. No corras. ¡No corras, estúpido! ¡No, no lo haces! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Chale. él y yo creamos el computador central de raptor pero el bastardo avaricioso me hecho los explícitos la seguridad ahora él es quien mueve los hilos en la huelga de minerva a fuego se supone que llamas también como se dice algebra y todo ese pedo winry y me estás fallando en la netflix está apagado el agua no que hay que aprender todo o no este es el cañón la perro mírate sigma crees que por ti pero el pensador es más listo el pensador sabe y energía desviada esto inclinará la balanza a nuestro favor dirígete a mi oficina en el ala ejecutiva tengo algo que necesitarás date prisa y 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 A ver, ¿está ahí de este lado? Oh, necesitamos la piratía, Tara. Y también el plasmido es muy raro, el nuevo. Ahorita lo checamos. En mi tiempo libre, engaña a la seguridad. Los bots, las torretas y las cámaras atacarán donde tú digas. He usado para predecir los resultados de los partidos de béisbol y es increíblemente precisa. Aplicando esas ecuaciones a los mercados de Raptor, esta cosa es el santo grial. Ahorita no tengo papilateras. Pero corte, le he oído introducir grabaciones de su esposa muerta. El muy nervio quiere convertir al pensador en una persona. Me imagino un destino más triste para una máquina tan perfecta. Chale, ¿quién será el pensador a todo esto? No hay nada. Hola, virga. A ver, aquí debe estar. Es como una bola negra. A la virga. No, no hay nada. ¿O es este? No, pero este es lleno de seguridad Ese ya existía ¿Qué es esto? No sé qué pasa Ah, bueno No, no, no Empecemos, no empecemos Ese chisme es horrible Con sus ojos Pozo gravitatorio Lo mejor es ese nuevo Oh no, le tira Teledirigidos La ecuación perfecta del pensador Ha predicho todos tus movimientos Sigma Sabía que estarías aquí Sabía dónde irás Y sabe dónde Vas a caer Son personas No podría decir que son Splicers como tal Porque No están No están corruptos Los vatos ¿Puedes decir el futuro? No La recombinación le ha vuelto loco Por mí Wall puede pudrirse en Raptor Haremos una copia del pensador Y volveremos a la tierra de los vivos Está más malo Bienvenido al partido de la munición Ahora, ahora ¿Sabía que el pensador procesa el equivalente a 12.000 enciclopedias cada día? El pensador Quítate Trabaja duro, corrupto Ya Chale, pobre compa Ese me moría Pero ahí tengo otro Se supone que sí es un Splicer Pero Ay, güey Tiene que ser Bueno En mi tiempo libre La he usado para predecir los resultados de los partidos de béisbol Y es increíblemente precisa Aplicando esas ecuaciones a los mercados de Raptor Esta cosa es el santo grial Pero Porter Le he oído introducir grabaciones de su esposa muerta El muy necio quiere convertir al pensador en una persona Me imagino un destino más triste para una máquina tan perfecta El Adam es una sustancia dañina Tras exponerse a ella Es necesario un suministro constante para mantener sus efectos De lo contrario el sujeto enloquece Mi plásmido Que libera a las pequeñas de su servidumbre Es muy prometedor Pero tiene sus limitaciones Solo funciona con niñas que tienen babosas en el estómago Los Splicers adultos y los Big Daddies lo rechazan Indeseable Pero Si pudiésemos tratar el deterioro del cuerpo y de la mente Si la enfermedad del Adam tuviese cura Acabaríamos con su naturaleza dañina Not bad Es una mamaluski Si es una parte interesante de la historia La neta Otra Imposible Una por ahí ¡Uff! ¡Uff! Chale, estaba prendiendo fuego una batería. Esta historia pasa después. Después del... ...del... ...del Delta. O sea, mucho después que del... ...primer Bioshock. Jajaja. Diga que no es un ratán. A ver, ¿qué más hay? No hay nada todavía. Hola, hola. El pensador sabe. ¿Qué sabe? En mi limitado tiempo como su maestro, el pensador me ha enseñado muchas cosas. Mi perspectiva todavía era limitada. ¿Veis voliaciones? Dólares y centavos. ¡Ah! ¡No! Los números son como tentáculos que llegan a todas partes. Ocultos en ellos se encuentra un algoritmo predictivo para ti, para mí, para el destino de un alero básico o del brazo de una galaxia. El pensador está destinado a parir la ecuación cristalina que determinará todo. Va, papá, papá, yo. Antes quería conocer su auténtico propósito. Creía que Porter era un necio. Ahora vio que el necio era yo. Pero ya no. No sé, está intenso. Yo no... Yo no había jugado esto. Ya me dio mucha curiosidad. Aquí está la pirateadora. Esa pirateadora automática podría ser útil. Regresa a mi oficina. Vamos, vamos. Nace. Ok, ya. Híjole la chingada. La guarida de Minerva es mía. ¿Crees que puedes piratear? No. La guarida de Minerva es de Minerva. A ver, señora, se le ven las braguitas. Depende del pensador a diario. Controla trenes. Conecta sus llamadas telefónicas. Y mantiene el aire fresco. La máquina más útil de Raptor. Ahí está. Usa la pirateadora automática para abrir la puerta. Por esa grieta de la ventana podría pasar un tardo. ... Cantal... Si estoy en el DLC... ... y me acabo de jugar de juego. ... No me vengas a explicar cómo funciona este pedo. ¡Ay, güey! Los Splicers de Wall no han entrado en mi oficina gracias a la seguridad del pensador. Voy a concederte acceso de máximo nivel. Muy bien. Iniciando escaneado. ¿Dónde me paro? ¿Dónde me paro, cariño? ¡Escaneando! ¡Dosignación Sigma! ¡Ven aquí! Pazada. Es igual que Alpha, pero pues ahora sí que Sigma. Sigma. Ok, no es el último, pero sí es de los... Sí, es de los últimos. El acceso al núcleo está en operaciones. Hay una tarjeta perforada de acceso oculta en el compartimento debajo de mi escritorio. Coge la tarjeta y ve a operaciones. Aguanta, carnal. Voy a sacar un poquito de barro. ¡Uf! El tiempo de Porter ha terminado, amigo. ¿Y ahora cooperas con este traidor para robarme el Pensador? Dale, Winrich. No veas. Debe ser eliminado de la ecuación. Pensador, despliega las defensas. ¡Pensador! ¡No! 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 Igual. Era brillante con los números. Antes, hace mucho, compartíamos las mismas ideas. Pero la recombinación le volvió a paranoico. Sufría alucinaciones. Nos mataría a los dos para mantener el Pensador aquí. Efe como dirían los chavos. a los llegaos para el Pensador, ahora termina el attention sobre la J... ¡No señor! ¡Eu quiero intentar que alimento Quebec! Ni a ti tampoco carnal. A ver, por aquí había algo ¡Ay, la virga! ¡Uy! Qué bueno que no se mataron estos compas ¡Uy! Muchas gracias, ese sí me hace falta Muchas gracias por ver el video, espero te haya gustado No olvides dejar tu like y un comentario Y si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal Estaré subiendo videos diarios de mis streams Así que no olvides pasarte por mi Twitch Diario hago streams a las 7 de la noche, hora Ciudad de México Espero que les haya gustado el video Y hasta la próxima Bye bye